¿Has escuchado síndrome de atrofia urogenital? Te asusta, ¿verdad? El nombre. Pues déjame decirte, ¿qué es lo que nos pasa a todas las mujeres una vez que estamos en menopausia? ¿En dónde nos sucede eso? Allá abajo, en los genitales, en toda la piel de la vulva e incluso en el interior de la vagina. Ahora, ¿qué es el síndrome de atrofia urogenital? Es un conjunto de molestias que se nos empiezan a presentar una vez que todo lo que es piel y mucosa vaginal, es decir, el interior, se adelgaza. Se pone muy delgado. Quiero que pienses algo y te voy a dar una analogía que vas a entender muy bien. Imagínate una esponja, una esponja nueva con que tú lavas los trastes o los platos. Esa esponja cuando está nueva tiene un grosor. Cuando la humedeces, esa esponja es acolchadita, lava muy bien y muy importante, no se rompe en el momento que estás lavando. Ahora, imagínate esa esponja un poco más usada. Se va adelgazando en grosor. Ahora, imagínate la seca, sin agua en su interior. ¿Qué sucede si te pones a frotar esa esponja? Probablemente se rompa en la superficie. Pues eso es lo que sucede en la piel de la vulva y en el interior de la vagina. Con los años, se atropia. Se atropia quiere decir se adelgaza. Y todas esas manifestaciones o sensaciones que nosotras las mujeres sentimos, en el momento, por ejemplo, que vamos a tener relaciones, cuando el pene va a entrar en vagina, que nos da un poco de dolor y nos arde, o que estamos caminando mucho y tenemos una panty que nos rosa y nos aprieta y nos irrita y nos da picor o molestias allá abajo. O que también estamos, de repente, muy ajetreadas en el día, nos vamos al baño por frecuencia y sentimos esa sensación de ardor cuando vamos a orinar. Bueno, todas esas cosas juntas, ardor para orinar, sequedad en la vagina, dolor con las relaciones, constituyen lo que nosotros los médicos llamamos el síndrome de atropia urogenital, que no es otra cosa que una expresión del proceso de envejecimiento a nivel de los genitales de la mujer. Pero no te asustes. El síndrome de atropia urogenital, por todas esas molestias, pueden mejorarse. Incluso, se pueden quitar por completo con ciertas medidas, medidas que nosotras las mujeres podemos tomar para evitarlo. Y no necesariamente, lo bueno es, tienen que ser medicamentos. Así que, escucha bien lo que te voy a decir a continuación. Ok, vamos a empezar por lo más frecuente. El aumento de las infecciones urinarias después de la menopausa. ¿Cómo podemos hacer para mejorarla? Uno, tienes que tomar muchísima agua durante todo el día. Ideal tomar un litro y medio de agua el día. Dos, lo más importante de todo es ir al baño y hacer pipí cada tres horas aproximadamente. No importa que estés en la calle, mujer. No se te van a pegar infecciones urinarias por ir a un baño. Ingéniatelas. Busca toallitas húmedas. Tenlas a la mano. Pero siempre ve al baño. No aguantes las ganas de hacer pipí. Otra de las manifestaciones del síndrome urogenital. Picor o picazón en la piel de los genitales. Que muchas veces lo confundimos. Nosotros las mujeres con infecciones por hongos. Y no son más que sequedad de la piel. ¿Cómo lo resuelves? Lavándote pocas veces al día. Una sola vez al día. Con productos adecuados para la zona que tengan poca carga de jabón. Y sobre todo, y lo más importante, otra vez más. Hidratando tu piel. Con un producto adecuado. Vamos con una de las manifestaciones que más interrumpe la vida íntima de una mujer. ¿Cuál es dolor con las relaciones sexuales? ¿Quién disfruta de una sexualidad saludable cuando hay dolor? Nadie. ¿Y eso a qué lleva? A evitar el sexo. Así que, algo que toda mujer tiene que tener presente es que una vez que se entra en la menopausia, a consecuencia de la atrofia o del adelgazamiento de la mucosa, siempre puede haber dolor con las relaciones. ¿Cómo solucionamos esto? Una vez más, hidratando la vagina. Siendo un poco previsivas, hidratarse diariamente la vagina con el buen gel y abundante gel durante las relaciones sexuales. Por supuesto, como siempre lo he dicho, es ideal también trabajar muchísimo en el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Pues el previo a la penetración del pene a vagina. Buscar un estímulo adecuado, un buen nivel de excitación, conversar con tu pareja que te guste y que no, y eso va a ayudar, por supuesto, a que la lubricación aumente. Pero siempre ten en cuenta que una vez estando en la menopausia, el síndrome de atrofia urogenital va a estar presente en todas las mujeres y lo que tenemos que hacer es prever y utilizar lubricante de forma diferente. La atrofia urogenital va a estar presente en todas las mujeres en los años, pues nuestra procesa de envejecimiento no se detiene. ¿Qué podemos hacer? Lubricar muy bien la vagina y usarla. Así como lo escuchan, úsenla, porque el roce del pene en vagina es un estímulo para que ella se vuelva a poner un poco más gruesa. Nunca va a llegar a ser como lo teníamos cuando tenemos 20, pero va a estar mucho mejor y todas esas sensaciones pueden desaparecer por completo. Es nuestro deber mantenernos sanas para poder disfrutar de un buen sexo.